Varios individuos armados con cuchillos atracaron en la tarde de ayer miércoles en una tienda de ropa de la calle Manuel Páez Saramillo de la capital, un suceso en el que afortunadamente no hubo heridos. Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112, el suceso tuvo lugar a las 8 menos 11 minutos de la tarde, cuando varios individuos atracaron este establecimiento usando armas blancas. Estas mismas fuentes han detallado que los responsables robaron gran cantidad de ropa de la tienda y posteriormente se dieron a la fuga. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.